Mira, aquí nos encontramos al Team Rocket y nos dio una dentadura, ¿vale? Con esa dentadura nos venimos, no me acuerdo exactamente si era aquí, efectivamente, perdón, nos venimos aquí, pues lo mismo algún día si hago, cuando ya me lo haya pasado, lo mismo algún día si hago una caza de Shiny, lo más probable. Vale, venimos con este hombre, le damos la dentadura y cuando le damos la dentadura nos enseña cómo utilizar el movimiento empuje, ¿vale? Y ya tenemos desvelado todos los movimientos secretos de Pikachu y ya no debe de haber problema, ya no debe de haber problema y nos da, ese señor nos da una repita, ¿vale? Nos piramos de aquí. Algún día, algún día cuando me lo pasen, espero que no tarde mucho, lo haremos. Vale, y ahora, y ahora vámonos, vamos a seguir avanzando, abajo hay por donde ir, pero no vamos a ir por abajo, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, sacar de la Pokémon. Vale, vamos a ir por arriba, este en principio por ahora es mi equipo, tengo varios niveles, varios personajes que subir de nivel, pero vamos a ir por aquí, tranquilos. Vamos a ir por aquí, vamos a ir por arriba, vamos a ir por aquí, vamos a ir por acá, vamos a ir, aqui vamos a ir por aquí. Lo estuve buscando ayer offline en el bosque verde y no me ha salido todavía. He utilizado colonia de todos los colores, de todas las clases y no me sale. Hola, ahí porque hay una pokeball. Vamos a ir a esa casa, ¿vale? Nos dieron, en el museo de los fósiles, nos dieron un ámbar, ¿vale? Así que no sabemos exactamente dónde está ahora mismo esa casa. Vale, mucho lustrío. Ahí no hay una mierda. Es Snorlax. Tenemos que cazarlo ahora como sea, ¿vale? Venga, un duo. Un do duo. A ver si quiere ponerse operativo. Ya tenemos al do duo, ya lo tenemos también evolucionado. Tenemos la Pokédex casi al 70%. Solo tenemos 4 medallas. Yo creo que no vamos tampoco nada mal. No vamos nada, nada mal. Vamos a cambiar de furia. Y aprende danza de espada. Danza de espada tampoco es que sean del otro mundo. La verdad es una gilipollez. Pero bueno. Vamos a ver si aquí dentro... Déjame... No. No he conectado al Pokémon GO todavía con este. Porque tampoco tengo muchos Pokémon, la verdad. No tengo muchos Pokémon y no los he conectado. Vamos a ver qué hay aquí. ¿A ti qué te pica? Ah, pues nada, quieren pelear. Vamos a pelear con estos tres. Vamos a ver esa casa que nos dan. Y ya os digo. No he conectado al Pokémon GO porque... Tampoco le he hecho mucho tiempo. No... Hubo un hype muy grande y no le vi yo... No le vi yo... El hecho de... Poder jugar Pokémon GO en plan... Un doble patado de probar. El hecho de ir por la calle capturando Pokémon con el móvil y tal... Nunca me llamó la atención. Es algo que... Que es mal. Incluso me parecía hasta peligroso. Porque la gente... La gente iba conduciendo. La gente iba con las bicis. La gente iba con las motos. Con el Pokémon GO abierto. Me parecía que fue un... Fue algo... Un arma de doble filo. Fue algo bastante peligroso la verdad. Cuando salieron... Cuando salió el Pokémon... El Pokémon GO. Vamos que yo no lo jugué porque no me llamó la atención. Porque tenía que estar todo el día en la calle. De hecho para que os deis cuenta hasta que punto. Es decir. Yo vivo al lado de una parada Pokémon. Eh... Cuando... Cuando todo el mundo estaba buscando un Pikachu. Yo un día me senté en mi baño. En mi casa. En el baño de mi casa. Y de repente... Me apareció un Pikachu. Es decir. Todo el mundo buscando un Pikachu. Y a mí me estaba saliendo sentado en el baño de mi casa. Para que veáis como es un poco de... De Ramdom y de Troll. El... El Pokémon. El Pokémon GO. Por eso no me gusta. Vamos a ver. Otra vez. Pica Turbo. Lo eliminamos. Vale. Vamos a ir a por este también. Vamos a luchar contra estos tres. No sé de esa casa que es ni que nos dan. Pero si no seguimos avanzando. Despertamos a ese Snorlack. Vamos a tirar el Trueno. Que puede ser bastante eficaz. Si lo tira. Mito el ataque. Uff. Si ahora ataco lo mato. Casi seguro. Pero si lo evita. Vale. Vale. Arbok. Debilitado. Eso también me falta. Me falta un Negans. Me falta un Muk. Me faltan los tipos venenos. Me faltan casi todos. Vamos a seguir luchando con este. Vamos a utilizar de nuevo el Trueno. Yo creo que me lo llevo también. Lo he adquirido completo. Perfecto. Para su casa. Vale. Nivel 48 ya. Dentro de nada estamos en el nivel 50. Last Toyset. Nivel 47. Chico malo ha perdido. Chico malo se va para su casa llorando. Y vamos a ver con el siguiente malote. A ver que saca. Un Raticate. No creo que haya tampoco muchos problemas. Vamos a tirarle. Vamos a tirarle de nuevo otra vez el Trueno. Yo creo que mientras que el Trueno. Mientras que el Trueno. Llegue a pegar. Debilitamos todo directamente. No creo que tampoco tengamos muchos problemas. Impedimentos la verdad. Vale. Jinx. Jinx lo he metido en el equipo. Porque es de hielo. Y demás. Yo creo que puede venir bien para más adelante. Vamos a tirarle a Koffing. El Trueno. Que Trueno. El Trueno es bastante bueno la verdad. Aunque sea poco. Poco efectivo. Hace bastante daño. Trabajo aéreo. Trabajo aéreo. Vamos a sustituir. Trabajo aéreo por ataque ala. Vale. Va a sacar a Rino. Voy a... Voy a cambiar. Voy a sacar un agua. Voy a sacar a Brastoise. ¿Por qué no me fío yo de Rino con Pikachu? Con Pikachu en este caso. Rino para afuera. Y pistola... Ah. Pistola agua. No. Vamos a utilizar Rayo Burbuja. Rino para su casa. Vale. Perfecto. Tres Pokeballs. Hemos reventado ya a esos tres colegis. Y vamos a entrar en la casa. A ver que nos encontramos. Algo nos tiene que dar. Si no, no sé para qué cojones hemos venido a esta casa. Me he encontrado en mi escondite. Por favor. No le digas a nadie que estoy aquí. Hey, Mr. Boss, tío. Hello, the bro. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa, tío? ¿Qué tal? No le digas a nadie que estoy aquí. Se armaría un buen revuelto. Toma. Para que guardes el secreto. Me mete vuelo. Vale. Semejante mierda por venir aquí, tío. ¿Qué tal, loco? ¿Cómo va la mañana? Vaya mierda que me acaban de dar. ¿Y para esto tanto? ¿Para esto tanto? ¿Really, man? ¿Really, man? Vamos a reventar a ese Snorlat que hay que capturarlo como sea. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, tío? Vamos a poner Pokémon bien, ¿vale? ¿Vale? Un momento. Vamos a darle una poción que sea... Es poquito. Es poquito. Es poquito. La que es externa. Con 3.0. Con... Un Pokémon bloquear camino. Utiliza frota. Con... Es externa, ¿vale? No es la que va dentro. No es la que va por PCI. Y va muy bien, la verdad. Si la conectas a un USB 3.0, va estupendamente. De hecho, yo estoy jugando directamente con la capturadora. No estoy jugando a través de la tele. Así que... Va perfecto, tío. Pero sí, el consejo es que no la juegues a través de la aplicación que trae. Porque la aplicación que trae, como tal... Para hacer directos, no es muy buena. Conecta... Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver... La conecta... ¿Qué es? Sí. Pokémon rojo o Pokémon amarillo. Uno de los dos. Pero sí, es igual. Supuestamente es igual. Este es Gnorla. Tenemos que debilitarlo y tenemos que cogerlo como sea, tío. Por Dios. Que se nos va de la Pokédex. Vale. Estas son los nietos. Voy a utilizar un Picaturbo. Esta es la... Esta es la S, tío. La HD 60S, tío. HD 60S y a mí me... A mí me iba bastante bien, tío. No te voy a... Vale. Luchar de nuevo. Picaturbo, aunque esté dormido. Vamos a ver si se despierta. No. Vale. Él también está dormido. Pero está dormido para... Para regenerar. O por placer. Para regenerar. Hombre. Un poco no, señor. Usted se le ha ido la olla. Madre mía, tío. Eh... ¿Qué utiliza para Gnorla? ¿Qué mierda utiliza para Gnorla, tío? Voy a cambiar de Pokémon. Voy a utilizar un... Un Charizard. La prueba es la que iba conectada por PCI, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Bueno, ahora cambio. Ahora cambio a Jinx. Voy a... Voy a hacer Furia Dragón. Ahora cambio a Jinx. Y no iba bien, tío. La que va por... La que va por... No iba bien, tío. La que iba por PCI. Lo que pasa es que no tengo mucho... Ah, arriba tengo encima tiempo de combate. Me está restando para que me pueda oír, creo, eh. Esa es la primera vez que me acabo de percatar de eso ahora mismo. Puño y hielo. No me diga. Sí. Es que hay que conectarla a través del OBS. Me lo va a poner difícil, eh. Me lo pone difícil porque ahora me quedan solo dos minutos de combate. Voy a probar psíquico. No está nada mal. Voy a probar de nuevo otra vez psíquico. Que le ha quitado bastante. Tengo dos minutos, eh. No tengo mucho más de combate. Va, le hice a bostezo. Espero que no me duerma. Espero que no me duerma, por Dios. Y lo reviento ahora. Y lo intentamos capturar como sea. Perfecto. El primer Snorlax, eh. El primer Snorlax. Se me perdió. Este no se me puede perder, ¿vale? Bolsa. Honor Ball. Eh. Bolsa. No. Ultra Ball. Bolsa. Vaya Frambu. Oh. Eh. Uf. Vamos a tu casa, Snorlax. Uno más para la Pokédex. Vale. Perfecto. Podemos seguir avanzando en la historia. Pero ya te digo, tío. Yo hice un par de pruebas con... Yo hice un par de pruebas con la aplicación de Negato. Y iban fatal, tío. Iban muy mal. Iban muy, muy mal. Platícate que me dejes, loco. Y yo que me dejes. Vale. Ciudad azulona. Eh. Venga, tío. Que sea leve. Espero que no sea nada, tío. Un abrazo. Vamos a ver. Venga, no te preocupes, tío. Ahora hablamos. A ver qué narices. Este viejo. Me tiene que dar algo. Voy a utilizar su caraguas. Voy a hablar con este señor. Hola, señor. Que nada, nada. Qué fin te hayas acercado hasta aquí. Vale. Este quiere mandar a los dedos en la piscina. En frente de casa. Es decir, que también cuando era joven un disparate. Por el pie de un nuevo redomado. Vale. Desde luego, menuda cabeza de chorlitos. Se están falando. Uf. Tío, no puede ser bueno. Vale, con esa nociva. Te voy a regalar una MT. Cuya nociva. Me gusta. Me gusta esa MT. Muchas gracias, loco, por dejarme aquí a los hostiguitos manuales, tío. Mientras que vayas al médico, tío. Ahora después te mandamos una polla buena ahí. Por aquí tiene que haber ya... Tiene que haber ya... Un... El gimnasio Pokémon, creo. Vale, tengo hambre. Vale. No sé ahora mismo dónde narices está el... Dónde narices está el... Vale, ahí hay algo. Ahí está, joder. Con un Jigglypuff. Jigglypuff de naturaleza firme. Proyecto ataques rápidos contra... Ataques especiales. Vale. Este señor que quiere. Realizarnos. Vale. Vamos a ver aquí. Vamos a entrar primero. Vale, vamos a entrar a ver qué... A ver qué nos espera. Y vamos a recuperar la vida, ¿eh? Vaya, tiene que ver el de Adriga, el de gimnasio... Para que sepa aquí... Para que sepa aquí... Para que sepa entrenadores... ¿Tienes alguno? A ver, enséamelo. No sé de qué me ha pedido. Eh, bueno, no tiene ninguno. Yo sé... Vale. He leído tan rápido... Que no he leído ni el Pokémon que me estaba pidiendo. ¿Sabes? En plan... Hola. A ver señora. ¿Qué Pokémon quiere que le enseñe? Sigo sin leerlo otra vez, tío. ¿Seré Tarugue, tío? Estoy malísimo hoy. Estoy súper jabado. No voy a leer tan rápido ahora, ¿vale? A la tercera no voy a leer tan rápido. Hola. A ver si hay un Pokémon cookie. ¿Cómo que es un Pokémon cookie, tío? ¿No te gusta Jinx? Te lo fui a enseñar antes. Ah, que un Pokémon cookie es de fuego por cojones. Me estaba pidiendo uno, uno en plan bonito. Bueno, le he enseñado, le he enseñado, le he enseñado, le he enseñado al Jinx. Que bueno, cookie, 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 tampoco es que era mucho, la verdad. Pero... Y este gimnasio, que son de tipo planta, vamos a tener que utilizarlo a lo mejor tipo fuego. Vamos a investigar un poco más por la ciudad y vamos a por la siguiente medalla. Vale, aquí está Hippie que quiere. Vale, muy bien. Por ver, das gimnasio. Nos vemos allí ahora. Vamos a hablar con todo el mundo, ¿vale? ¿No ha tenido que tener que ser hermano? ¡Ja! Tenía que tener que ser hermano. Nos ha reventado las noches de... De placer y lujuria que nos preveíamos. Vale, venga, hasta luego. Vamos a hablar con este hombre. Como Pokémon vuela, por decir, le está acusando furor. ¿El juego del que Pokémon vuela? ¿Qué está hablando señor? ¿Qué le pasa señor? Ya está delirando señor con su edad. Aquí tiene que estar el restaurante, ¿no? ¿Vale? Vamos a ver. ¿Qué le pasa con el sector de comprar? Comercial para comprar medicinas. ¿Vale? Hay un sultano debajo de la sala de juegos. Ya he estado. Ay madre, llevo tanto rato jugando que me tiemblan las manos. Usted señor, ñan, ñan, ñan. ¿Vale? Nada más que quiere comer. Hola, loco. ¿Estáis descansando? Pues válida tela, tío. Un bar nunca descansa, cojones. ¿Qué haces? Ponme algo de comer, hijoputa. Ponme algo de comer, cojones. Venga, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Hola. Hola. Este es el nota que nos dio la... El surfe de cielos. Vale, ahí hay otro corte. Hola. ¿Ves? Eso que es. Vamos a ver que hubiera aquí. Y ahora vamos tranquilamente para... A ver. Grandioso. Para nada. Hasta luego, fenómeno. Qué bien. Vale. Vamos a curar los pokémons. Vamos al centro comercial. No creo que tenga mal equipo. El problema es la quinta medalla. A ver qué pokémon voy a necesitar para... Qué pokémon voy a necesitar para reventarlos a todos. Vale. Ahí ya he estado. Ahí ya estuve. Creo. Y aquí creo que también he estado ya. Ah, no. Aquí no. Bien, mirad. Centro comercial azulona. Dada de acción, podrá comprobar la tienda. Muy bien. Vamos a hablar aquí con todo el mundo. Hola. También hay que visitarse en el centro comercial. Cuando sepa la mayor entera. Vale. Si yo me voy a comprar un complemento pokémon. La cuarta planta, tío. Pues coger el ascensor, cojones. Vamos a ver qué hay por aquí. Primero, este es el mostrador de venta de MT. ¿En qué puedo ayudarte? Vamos a ver qué MT tienen por aquí. Uff. Madre mía. Uff. 20.000 es caro, eh. ¿Cola dragón? Voy a atacar un objetivo y obliga a cambiarse por otro. Uff. Muy bien. Voy a comprar una colita dragón, ¿vale? Que me puede venir incluso bien para Charmander. Bienvenido, aunque puedo ayudarte. Ah, aquí vende ultra bols. Menos mal, colega. Vamos a comprar unas 30. Vale. Y3 o normal. Vale, aquí. Esta tiene la de H para comprar MT. Vale. Si es verdad que comprar MT está muy bien. ¿Sí? ¿Sí? Venga, me gastaré los burdeles. ¿Dónde está? ¿Había hiperrayo? Ah, no, no había leído. Uff. Es eficaz. Pero la de H para que antes debía descansar en el siguiente turno. Madre mía. Me voy a gastar los burdeles. Me cago en la mano. Me voy a, voy a soltar cartera ahí la cara. Y esto, como ustedes comprenderéis, la compra del hiperrayo no puede esperar. Por lo tanto. Por lo tanto. Por si hay. Estuche de MT. A ver. Un momento. Cola Dragon. Usar. Concharizar. Activado. Vamos a sustituir, por ejemplo, cuchillada. Vale. Vale, perfecto. Cola Dragon. Para charizar. MT. Hiperrayo. Usar. Oh, no puedo. No puedo picarse, tío. What the fuck. Vamos a ponérsela, por ejemplo, a Blastoise. ¿Vale? Que hay pocos movimientos que me gusten. ¿Vale? Hay. Este creo que es. El de burbuja. Vete a tu casa ya, loco. Es una mierda que flipas. Vale. Me he gastado los burdeles con hiperrayo. Y ya no tengo ni pa' comer. A mí me da una limonita pa' comer. A ver. Aquí qué narices hay. Un viaje de niños. Hola, niño. ¿Qué le pasa? Vale. Nada interesante. No sé qué me va a vender este. Ahora me disponía a ir al servicio. ¿A quién tendría que venir a darme aún? Ya no. Había que pasar. Refuerzo. Vale. Muy bien. Semejante mierda que oye. ¿A qué me da esta mierda, Julio? Niño, no pongas ahí tan cerca de la pantalla. No pongas ahí tan cerca de la pantalla que os voy a quedar ciegos. Vale. Señora. Cuando hubiera esas piedras burdivas. Muy bien. Eh. Vale. Lo ideal sería que alguien me regalara 2.000 millones de piedras. Porque necesito evolucionar unos pocos para terminar la Pokédex. ¿Cómo? ¿Sabes que en algún lugar existe una piedra que alberga un poder increíble? Se llama Megapiedras. Pero por desgracia aquí no las venden. Qué coraje, tío. Deberían de vender en algún sitio las Megapiedras, eh. Eh. ¿Me venden piedras? ¿Que venden aquí las piedras? ¿Y por qué me habían dicho que no, tío? ¿Piedra agua ya? ¿Piedra agua? Eh. No sé qué más necesito. ¿Si piedra hoja? No lo sé, Julio. Hostia, tío. Es grande. Me acaba de, me acaba de, me acaba de, 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 me acaba de hacer un hombretón. Vale. Hemos comprado eso. Hemos comprado la piedra agua, la piedra agua, bolsa, no, bolsa no, piedra agua, Pokémon. Eh. Añadir equipo. Pidgey. Retirar el equipo. Staryu. Añadir equipo. Compro otra piedra más, loco. Eh. Vamos a comprar. Una piedra trueno, ¿vale? Para. Para el Ibi, que creo que evolucionaba en trueno, de, no me va a venir nada mal. Y. Otra piedra. Agua. Me estoy quedando sin nada, de dinero. Me estoy quedando sin dinero, Julio. Eh. Creo que necesito piedra hielo para algo, tío. Creo que necesito piedra hielo para algo, la verdad. Pero bueno. Sé que siempre puedo venir aquí a comprarlo. Vamos a... Piedra agua, usar, Staryu. Hostia, no me jodas, que no era piedra agua, que era piedra hielo. No, no me jodas, que no era piedra. Al estar y evoluciona. Vale, Starmie Pero mi Pikachu Me dijeron que no podría evolucionar Claro, Pikachu no puede evolucionar El Pikachu que viene de casa No puede evolucionar con No puede evolucionar, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta El Pikachu que viene con el juego no te puede evolucionar Lo he probado porque Me ha sorprendido que pusiera apto Sé que es apto Hombrero No voy a gastar dinero en esto, ¿vale? Porque puede que necesite algo más Importante No me voy a gastar ropas Porque Porque la verdad que necesito antes una GMT y eso Antes que gastarme ropa en Mis Pokémon, la verdad Así que No voy a ¿Qué le pasa a Pikachu? Pikachu está mirando a la máquina hospedadora con intriga ¿Quieres comprar una habilidad? ¿Agua? Parece que le ha gustado Vale ¿Qué si tengo aquí alguna bebida de la máquina hospedadora? Vale Aquí hay un hippie Bueno, tengo que llegar a la cima Aunque sea de centro comercial ¿Vale? Mi madre es enteradora y de la vez Pero está en capricho ya que se haga de esta silla Perfecto Vamos de nuevo un momento a las piedras ¿Vale? La siguiente nivel ¡Eso es Raúl, tío! Hello, da bro ¿Qué tal loco? Vamos a hacer un par Una comprita más Aunque sea de una piedra hielo ¿Vale? Para el Sandriu Pues, tío Son piedras que evolucionan Pokémon, tío Yo casi tengo toda la Pokédex Buah, tío Es que tú eres un pro, cabrón Voy a necesitar lo mejor tu ayuda, Zartin, tío Porque 105 Yo no sé cuánto tengo Ahora lo vemos, tío Porque Voy a esperar Voy a esperar Vamos a ir un momento A ver Pokémon Shidra tiene que evolucionar Starmie ya lo ha evolucionado Por lo tanto Va fuera de aquí Vale Bullpix Añadir al equipo Puede evolucionar Puede evolucionar ¿Vale? Weeping Bell Añadir al equipo Puede evolucionar ¿Vale? ¿Qué más puede evolucionar de lo que tengo por aquí? ¿Qué he dicho antes? Sí, pero por tenerlo Por tenerlo Por tenerlo físico como tal, tío Que ya me da un poco igual Bullpix solo es un Solo es A ver Un momento Vamos a ver Vamos a ver Bolsillo de mejoras Piedra hoja Usar Weeping Bell Vale Vale, bullpix Con fuego Y solo con fuego Vale, estupendo esto Vale, Vix Tribal Revolucionar Vix Tribal Vale El de la hoja Con hielo Ya, pero el de la hoja Bullpix Fuego Ni netale ¿No? Piedra hielo Con el Sandryu Que no lo tengo, tío A ver si cojo un Sandryu Vale, vamos a dejar eso pendiente ahí Vale, bullpix Bullpix solo se puede hacer Con ni netale ¿No? Venga, pues lo voy a mejorar Total Me da un poco igual Por tenerlo ya mejorado Que total Vale, muy poco Y Mejoramos el bullpix En directo En directo Ahora miramos también Cuanto tenemos en la Pokedex Y vamos a poner A por el Vale Mi bullpix Ha evolucionado A ni netales Vale Tengo un Eevee Tengo un Eevee Que el Eevee Si podía mejorar ¿El Eevee ¿Cuáles eran las excepciones? ¿Las acepciones del Eevee? No sé cuál tengo del Eevee ¿Vale? Menos mal que he capturado Un Eevee Añadir a equipo Por ni netales Este Retirar de equipo ¿Vale? ¿Dónde estaba el equipo Que yo tenía puesto? What the fuck ¿Dónde estabas, crack? Aquí Añadir a equipo Ahí estamos Vaporeon Vale Vaporeon Que era con agua ¿No? No Vaporeon era hielo Creo ¿No? Bolsillo de mejoras Piedra hielo Ah, piedra hielo No apto, tío Piedra agua Piedra trueno Piedra agua Venga, piedra agua Venga, vale Vale, otra evolución Vamos a ir al centro Pokémon Buenas, chatigigi En Louda Bienvenido Bienvenido o bienvenida ¿Qué tal? Díganos su género Para dirigirnos a usted Estamos aquí comprando Millones de piedras Y gastándonos Gastándonos la pasta Hostia, ¿verdad? ¿Con qué evolucionaban los dos? ¿Con qué eran? ¿Con qué piedra eran, tío? Chali, pues bienvenido, tío Eh, ¿con qué piedra era? La del Nido Queen Y la del Nido King Piedra lunar Piedra lunar Y aquí no hay piedra lunar ¿Verdad? Me cago en... Shit Joder, loco Quiero mi puta Pokédex completa Joder Vamos Vamos a... Vamos a... Vamos al... Al gimnasio Sí Tengo que... Es que, tío ¿Os podéis creer que todavía No me ha salido Un fucking Bulbasaur, tío? Que no me ha salido De puta Bulbasaur Todavía, loco Me cago en mi vida Que no tengo todavía Bulbasaur No tengo... No tengo... Puto asco, tío Evaporeon En el cual... En este... En este gimnasio En este gimnasio ¿Qué cojones llevo, tío? Dejo el Vaporeon Lo quito Pillaste el que te regalan ¿Dónde me regalan un... 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 Un Bulbasaur? ¿Dónde me regalan un... 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 Un Bulbasaur, tío? Ya está en el Bosque Verde, tío Tío, en el Bosque Verde no me ha salido, tío Sí, tengo un Charmander revolucionado Tengo un... Un... Un Blastoise, eh Y no me sale, tío El... El... El Bulbasaur, tío Puta madre Fucking shit Eh... ¿Cuál era el que estaba en su lugar? ¿Cuál era el que estaba en su lugar? No recuerdo, tío ¿Quién estaba en el lugar de... De este, loco? Venga, conejo, tío Que vaya bien, loco En Ciudad Celeste No me digas Un momento, ahora mismo Ahora mismo vamos a Ciudad Celeste Espérate que vea Era Pidgey, ¿no? El que yo tenía aquí, tío Claro que sí, tío Claro que sí Pues... Todo perfecto Vale Eh... Sí Vamos al gimnasio del tirón Vamos a ver que nos encontramos Que no recuerdo Qué tipo de Pokémon Nos encontramos En este gimnasio Venga Al lío Tengo preparados ya Todos los Pokémon Ahí para liar la parda Vale A ver qué narices Hay que hacer Vamos a luchar con todos, ¿no? Para, por lo menos Para, por lo menos Pues ayudar un poquito Ahí a A la mejora de nivel Hacemos de manera completa El gimnasio Y listo La chica Busa Saca a Odish Vale Eh... Fuego Contra... Contra las plantas Y eso era fuego, ¿verdad? Aunque... Bueno, nivel 28, tío Esto va a estar sobrado Creo yo, ¿eh? Este... Lo que pasa es que Debería de haber venido A este... Eh... Gimnasio Hace tiempo Lo he dejado Porque lo he dejado No sé por qué narices Lo he dejado Con la caraja mía Y... Y entonces... Me da a mí Que si todos van a tener Este nivel Lo que voy a hacer es Lo que voy a hacer es Es... 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 Este... A ver, a ver A ver qué hago A ver qué hago A ver qué hago Porque es muy importante esto El movimiento este Es la clave El Bulbasaur Es que no tengo ninguno Tipo hoja, tío Venga A sacar No, a sacar No, tío Tú no Tú no, máquina Bulbasaur Añadir equipo Ahí Y vamos a hacer El truco del almendruco Bulbasaur Vas a salir del titular Bulbasaur va del titular Campeón Pikachu Vale, aquí no hay una cheat Vamos a mirarlo Todo, todo, todo Todo, todo Todo, todo Talamos Pikachu Pikachu se enfada, ¿sabes? Vale, venga Súbeme de nivel Bulbasaur Por favor Quiero mi Bulbasaur Subiendo a 2.000 por hora Es que, tío No entiendo Cómo Cómo me he podido dejar Esa puta casa, tío Si soy el pesado Que entro en un pueblo Y hablo hasta con las piedras Le pregunto a las piedras Y el SQ El SQ Tengo que encontrarlo Tengo que encontrar el Cubón Tengo que encontrar A 2.000 Pokémon Que tengo ahí pendiente, tío Venga, voy a sacar a Jhin mismo No puedo igual Porque el nivel son bajos Voy a ir sacando Los que menos nivel tengan Para ir Para ir subiendo Los de nivel Vale, saco 11 niveles A cañonazo Que va a pegar 7 golpes Claro, es que tú tienes ventaja Vamos Tú tienes ventaja En este gimnasio Vamos sobrados En este gimnasio Vamos Vamos sobradísimos Tío Porque este gimnasio Deberíamos haberlo pasado Antes que el anterior En el antes Lo pasamos un poquito más Regular Y en este la verdad Que vamos a ir Super sobrados, tío Vamos a ir sobradísimos Sobradísimos Bulbasaur Vale Te he reventado Modelo Hasta luego Modelo Oh shit No me deja pasar Vale Por aquí Por aquí Hola ¿Y ahora un dragonite? ¿Dragonite? Y es que me faltan Muchísimos Pokémon Que no me han salido, tío Me faltan muchísimos Pokémon que no me han salido, tío De verdad Me pone negro Ahora vamos a mirar Después la Pokédex Cuando terminemos este gimnasio Vamos a mirar la Pokédex A ver qué nos queda Y vamos a intentar Ir a por el segundo gimnasio A por el siguiente gimnasio Y a buscar algún Pokémon Si es necesario, tío Vale Vamos a sacar a Piggy Que está en el 43 Vamos Piggy Ponte la ropa Que sales a Que sales al partido Nah, esto no tiene No tiene lo mismo Ni pie ni cabeza Está bajo a Helio Sobradísimo Este gimnasio era antes Que el que ya Nos hemos pasado Vamos sobradísimos De hecho El Bulbasaur le cuesta Hasta subir Que en otros gimnasios Bulbasaur hubiera subido Ya dos niveles Tranquilamente Bulbasaur hubiera subido Dos niveles Tranquilamente Pero bueno Tampoco Tampoco está mal, tío No, tío Pero porque hemos ido Ante a otros gimnasios Que era mucho más fuerte Entonces ahora mismo Con el nivel de Pokémon Que tenemos Vamos sobradísimos Es que Es que Tienes razón Es que ahora mismo No hay quien nos pare Con este nivel En este gimnasio Pasamos un poco De este pueblo Cuando vinimos La primera vez Y tranquilamente Podríamos haberlo Podríamos haberlo acabado Cuando lo hicimos Pero bueno Dentro de nada Pero tú eres un pro Y eres un Reventado de la cabeza Que está todo el día Jugando al Pokémon Tú lo que tienes que hacer Y mandándome Todos los Pokémon guapos Que tenga ahí Para completar ¿Qué he hecho, tío? Ah, no es muy eficaz Él, vale Tajo aéreo Lo reventamos de un golpe Y tengo bastante horas Lo que pasa Que me he dedicado más A completar la Pokédex Que a subir de nivel Los Pokémon Por eso tengo Tengo niveles demasiado bajos Pero yo Si me hubiera dedicado A jugar Los juegos estarían ya pasados Polvo y Veneno Sí El juego estaría ya Más que pasado Eh... P-p-p-p-p-p-p-p- Lrenadora no Voy a quitar Látigo cepa Sí, voy a quitar Látigo cepa Y yo lo que quiero Es darle fuerzas Quiero aprender el solnífero Eh, no No le voy a quitar No le voy a quitar A nadie No Me da miedo creo que sí creo que sí lo tengo ya conservamos movimiento venga hasta luego pero los chinings no entra dentro de los chinings no entra dentro de dentro de la propiedad como tal no vale está javier y otra vez no ahora mismo no tenemos problema vamos sobradísimo no entonces eso no me preocupa vale aquí hubiera algo no perfecto por aquí por aquí ni nada ya ya yo lo sé tío pero tú no te preocupes que yo los que te pueda los que tenga que serán es que no sé tío tendrás muchos más que yo te doy los que necesite y vender el juego y listo se acabó efectivamente pues ya está no no hay problema no en principio si acaso algún día iré intentando capturar chinis pero no no raúl tío no no sobra nunca cracks te puedes quedar por aquí sin problemas tío entiendo que a lo mejor no eres muy muy de pokemon tío pero pokemon en cuanto lo acabemos seguimos con el red de la redemption 2 y cuando acabemos el red de la red de la red de la red este suena volvemos a overwatch al cago duty sí la racha de 40 o de 60 para que se multiplique para que salga el multiplicador vale tajo aéreo que con pijit tengo solo con pijit que es una mierda tengo ya el gimnasio reventado Vale, Bulbasu sube ¿Qué juegos tienes tú, tío? Cuéntanos, a ver Venga, ¿qué juegos tienes tú? A ver si tenemos Algunos en común, seguro que algunos Algunos en común tenemos, tío A ver, cuéntanos Vale, por aquí Ese lo tengo No, luchar no No me merece la pena ahora liarla No voy a arriesgar Vale, de nuevo Tajo aéreo y yo creo que también Está casi listo Le sacamos 13 niveles 12 niveles Pues porque Bulbasu precisamente Tiene un nivel demasiado bajo Y aparte No es tampoco No es un Pokémon que le pueda hacer mucho daño a Al Pokémon que está enfrente Aparte es que es un nivel muy bajo Si veis arriba a la derecha pone Nivel NV El NV es el nivel Y el nivel de mi Bulbasu Que le acabo de coger ahora mismo Pues es bajito Es 15-16 Le saca 16 niveles Le sopla en la nuca Y mi Bulbasu se debilita 16 niveles más bajos Y Bulbasu no tiene ahora mismo Ningún tipo de mejor añadida ni nada Por lo tanto Le sopla en la nuca Y me lo mata Bulbasu evoluciona Primera evolución La segunda es a nivel 36 10 niveles Bulbasu evolucionado a Ibisur Vale Venga señora Hasta luego Perfecto Perfecto Hola Vamos a Hacer lo mismo Vamos a hacer lo mismo Vamos a cambiar Efectivamente Me reventaría en la cabeza Primo Me reventaría en la cabeza Tío Por cierto Por cierto gente Estamos de sorteo ¿Vale? Si alguno no ha participado Exclamación Sorteo Tengo un sorteo en el canal Para celebrar Que ya somos 300 Vamos camino De los 400 A muerte Vamos a seguir luchando Utilizamos el mismo Bajo aéreo Venga No sé por qué No sé por qué No sé por qué no te has saltado Tengo activadas las alertas Pero parece que no le ha apetecido Tremendo Delight Chadi Bienvenido ¿Qué tal Blade Tío? Oye ¿Qué tal? Cambiaste al final de Overwatch A Carlos Dutti ¿No? La licencia para manquear Es muy importante Ojo Nada Exclamación sorteo Señores Participar Eh Uf No sé cuál de las dos Abrir Voy a probar con esta Me da que no ¿Eh? Me da que no ¿O sí? ¿Sí señor? Y es este creo Tres veces el mismo Pokémon Sacó Sí Eh Puedes sacar cinco veces el mismo Si eres capaz de capturarlo cinco veces Y ponerlo fuerte Puedes sacar cinco veces el mismo Pokémon Vale Eh Hola Loader Hola Ah Pues de puta madre Tío Madre mía tío Qué locura tío Tremenda locura Y yo Ah ya sabéis que yo de platino De platino para arriba Es que no he echado ni una partida en mi vida Ni diamante ni nada tío Así que Yo me considero platino Que me tienen ahí en oro discriminado Porque creo que más o menos estoy platino Pero Me tiene ya un poco ya aburrido Juego por jugar Me da un poco ya jugar todo Yo estoy igual que tú Yo creo que este es el quinto gimnasio Oh shit Tú no Tú no Tú no pedas campeón Tú te vas al banquillo Pichoto Vamos Que le de ahora Ponte las botas Vale No 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 hay problema Hombre Hello the loud Qué tal Cómo va ese Pokémon Da Qué tal Blade tío Abres hoy al final o no Vale Ibisur sube al nivel 17 Perfecto Mirasplum Seguir luchando A ver si coincidimos tío Vale Está joder Y me quedan 5 Le quedan 2 Pokémon más Este y otro Yo creo que puedo Puedo dejarlo casi listo Si el otro no es muy fuerte Aún así con 5 Pokémon Vamos sobradísimos Ah sí No me diga tío No lo sabía Por lo mismo Cambiamos de tercio Y probamos Los puntos dobles tío Pues mira Mi horario tío Soy un streamer de variedad Y mi horario es Principalmente Seguro 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 Siempre De lunes a viernes A las 3 y media de la tarde Vale 3 y media 4 de la tarde Por las mañanas abro cuando puedo Cuando puedo abro por las mañanas también Para adelantar Para echar un ratillo Pero mi horario principal Y cerrado Es lunes a viernes De 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 3 y media A 7 6 y media Abro también Intento abrir casi todas las mañanas Vale Pero el horario fijo Bueno Es el mediodía Que el mediodía no falla nunca Y sábados y domingos Abrimos random Vale Cuando puedo Lo ideal es activar la campanita Y Vale Atacar a tus órdenes Aunque fuera Vale Claro tío Normal Hay que disfrutar de las vacas Tío y tal Pero te digo Al mediodía es lo ideal Y abrimos una noche Abrimos principalmente Los miércoles Por la noche Por ahora Vale Vale Pikachu está reventado de la vida Ah no No está reventado Está feliz Está agitando las patas Para llamar tu atención Vale Te voy a hacer una caricia Muy bien fiera Ya está Ya está crack Que te emocionas Vale Pues Entonces Vale Entonces Hasta aquí El Vamos a ver Vamos a ver Un momento La Pokédex Especies atrapadas 100 Vale Perfecto No está nada mal Me queda Un poquito Tenemos 1, 2, 3, 4 5 Vale Nos faltan 3 Vamos a guardar la partida Vale Un momento Un momento Un momento Un momento El Un momento